Y muchas de las jardineras intercambiando jardín a jardín Piecitos, pláticas pequeñas han coloreado montañas sin fin Si yo digo, es lo primero que yo, no me dejen morir las mats Les echan la guita, ¿por qué? Porque yo las quiero Yo las quiero Mi nombre es Miriam Arana Correa Tengo 70 años, nací en el Sarsal Valle Llegamos acá a la vereda Siendo muy niña, yo tenía por ahí 4 años cuando llegamos a vivir acá Y desde eso vivimos acá en la vereda La vereda se llama Tribunas, Corregimiento de Tribunas A mí me ha gustado siempre el jardín Porque la abuelita nos enseñaba a sembrar las matas Y en ese tiempo pues había matas más lindas que las que hay ahora Ella nos enseñaba y cuidábamos del jardín Y a mí me gusta, siempre me ha gustado tener la casa con jardín Una casa sea donde no haya jardín, es una casa donde no hay mujeres Porque usted no ve, si este corredor fuera solo sin jardín Sería una casa abandonada, si o no Porque todo el mundo admira O sea, mira, yo me levanto, las veo tan lindas todas Porque mire, todas son hermosas Me voy alegre Voy a colocar esta matica acá, voy a sembrar esta Si se murió, ah, qué pesa, se murió la matica ¿Quién sabe por qué se murió? La sabono Le he hecho tierra con carbón, con gallinaza Así, la que prendió, prendió Y la que no, qué pesa Yo sí de pronto, ay, tan hermosa que va a estar Ay, miren cómo está linda, las flores y todo La veo bonita Y ella es verdad, mucha gente Es que dicen que las mata, hay que conversar Para que ellas vivan como alegres Alegres, alegres Está una matica seca, le he hecho agüita Pero no todos los días me dedico a ellas No todos los días Siempre busco como el tiempo, ¿cierto? El tiempo de la luna para sembrar las matas El tiempo de la menguante No me gusta sembrar en creciente Y no en menguante Porque en menguante las matas no crecen Y en creciente ellas se van altas y no florecen Entonces yo busco la menguante Que es cuando la luna llena Pues una las compro Otra vez me las regala mi hermana La que viene a Alcalá O intercambio con una amiga Intercambiamos Así Si me dan bien y si no también, ¿no? Así que llega y me va a robar esto, ¿no? No sé No, porque a mí no me gusta que me roben las matas Si viene y me regala un pie, lo regalo Yo también lo regalo He vendido, porque yo también he vendido matas Ay, me vende uno con una altura Yo lo vendo Yo lo vendo O me vende un piecito también Se lo vendo El monte no echa flores como echan estas Usted se va para el monte No hay árboles igualuales Y de pronto Escaso encuentra una orquídea Pero no La casa con flores es muy linda Así sea un ranchito El hijo también me dice Ay, además usted es el rastrojero Le dije, déjeme el rastrojero Que es lo más lindo que hay acá Me parece hermoso Le digo yo a usted Mire, mire esas flores tan lindas ¿No ven? Todos dicen lo mismo A mí me gusta Si a ellos no les gusta A mí me gusta Que al jardín hay que ponerle mucho amor Mucho Porque usted siempre una matas Y se olvida de ella Ellos no pelechan Ella se vuelve triste y se muere En cambio uno tiene que estar pendiente de ella La sembré, no quiso prender Vuelvo y la arranco Vuelvo y la siembro Y ahí prende Sí, así plantalas bien No remojalas tanto Porque ella se pudre Y estar pendiente de ella Porque hay matas Que son de mucha sombra Y otras que le hace falta Es el sol Me da pesar cuando me toca Como ir al... Ahí me pone... De pronto yo tenga algo Como en estos días Que me tocó Y me pone mi hija Yo pienso mucho en mis matas Que no me les echan agua Que las van a dejar morir Eso sí pienso yo Pues ahora también Me van a hacer una cirugía Tengo que irme también Ya terminamos La cultura es de todos Ministerio de Cultura A todas las mujeres En la vida cultivada